Buenos días, familia bonita. Bienvenidas a un nuevo vlogmas. Creo que este es el 11. Voy un poquito atrasada, pero ya ves. Voy grabando cosillas interesantes. Si no, pues no grabo. Qué poquito queda para Nochebuena. Ya estamos hoy, estamos a 20. 20 ya. Uf, yo todavía no he visto los regalos que Papá Noel. No he visto qué vamos a comer. Está todavía todo ahí con la familia. Todavía así estamos planificando. Y no tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, los regalitos tengo que ir ya, ya, ya. Estamos a 20. Me quedan 3 días escasos. Pero bueno. También quiero ir a la peluquería. Porque mirad qué regalos tengo ya. A mí la verdad es que no me molestan demasiado las rayas. Porque muchas veces, ya lo he dicho por aquí, digo, muchas veces me apetece, no sé, dejármelo a mi color. Porque mi color, veis, no tengo caras ninguna. Y muchas veces, no sé si dejármelo coger y teñírmelo todo de castaño. Pero yo digo, no, me voy a arrepentir, en fin. Pero vamos, a mí así. Y si no me da tiempo ir a la peluquería, porque estoy muy agobiada con muchas cosas que estoy haciendo, pues me da igual. Voy así y se acabó. De todas maneras, en familia hay confianza. Pero vamos, me gustaría, me gustaría ir a la peluquería. Lo que pasa es que no sé, la peluquería que yo iba de confianza, creo que es la misma cadena, no sé si esto lo conté. Creo que es la misma cadena, pero no sé si están las mismas peluqueras. Han cambiado lo que es el nombre, han cambiado la apariencia de su marca, pero es la misma empresa con otro, el mismo perro con distinto collar. Pero no sé si las peluqueras son las mismas o han cambiado. Y claro, te da un poco de miedo porque ese día, por el tema de personas que no conoces. Lo que pasa es que las demás peluqueras que hay por aquí os piden exagerar por unas mechas, tampoco me las dejan tan bien. Y he estado yo acostumbrada a esta peluquería. Así que me pasaré en estos días, si me da tiempo, porque me quedan cuatro días, a ver qué niñas están trabajando. Y ya está, y me arreglaré, o no me arreglaré, no sé lo que voy a hacer. Ayer pues me arreglese un poquillo el pelo, me hice mi onda, aunque hoy se han levantado regular, ya no quedan ondas ni quedan nada. Pero bueno, no se queda mal. Y nada, acabo de grabar un vídeo de mis favoritos de todo el año. Tanto producto de maquillaje, de cuidado facial, perfume, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el maquillaje que me he hecho, que me ha gustado bastante, como una paletita. Digo, mira una cosita así, para Nochebuena. Está muy bien, porque son mis colores favoritos, que son los marrones, los verdecitos, los dorados. Son las sombritas que a mí me gusta ponerme el ojito. Y no sé, creo que queda muy favorecedor, que queda arregladita y tampoco va muy cantosa. Así que no descarto hacerme este look para Nochebuena, no sé. Porque voy a ir sencilla, voy con una blusa blanca, la de Zara que ustedes me visten, mis botines nuevos, un abrigo negro y los leggings también de Zara. No creo que me compre nada, porque luego allí en Nochebuena pues tampoco vamos arregladitas, pero tampoco vamos de fiesta. Así que vamos en familia y cualquier cosita que esté cómoda, pues me vale. Bueno, no sé que vea algo y me lo compre, pero no lo sé, no sé lo que voy a hacer. Y luego eso me compraré, también me llevaré un jersey de cuello vuelto y demás para el frío, en fin. Ya veré, ya veré lo que me pongo. Y nada, pues ya he grabado el vídeo, como he dicho, he hecho de comer, pero yo no mento. Ha sido Manolo, ha hecho un poquito de salmón con arroz, lo que siempre hacemos. Cuando compramos pescado, pues lo gastamos, no en ese mismo día, pero al día siguiente como mucho o al siguiente, porque nos gusta que esté el pescado fresco. Y no he dejado mucho tiempo en la nevera. Y ya está, chicas. Ay, pues nada, ya me ha cundido la mañana, ahora tengo que ponerme a editar, porque quiero subirlo al canal de YouTube. Y poco más, chicas. Contadme un poquito de vosotras, ¿cómo se plantean vuestra Nochebuena? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a quedaros en casa? Eso lo pregunté la otra vez, pero creo que no me contestasteis. Creo que no me contestasteis. Pues nada, que con este look, con la parte de arriba la camisa, y abajo tengo el pijama. Así estoy. Bueno, chicas, así de calentita voy a recoger al niño, porque hace bastante frío hoy aquí en Málaga. Me he puesto mi gorrito. Este look ya lo habré subido yo a estos vídeos pequeñitos, cortitos que yo subo de qué es lo que llevo hoy. Pero bueno, así lo veis más cerquita, con el maquillaje. ¡Uf! Que me echa a correr. Subo un fan de compañera. Esto es de... ¿qué marca es? De Springfield, pero de hace ya la tira de año. Y luego mi chaquetita esta de... La tienda esta de Zara, que es económica. Bueno, lo dejaré por aquí, que no me acuerdo. Los mismos vaqueros. Y unas adidas. No sé si se ve. Unas adidas. Que me gustan a mí. Y el bolsito este, que ya mismo los voy a cambiar, porque es que es muy bonito. Este de Beyond Day, que no sé si la otra vez lo etiqueté o no. Me gusta mucho, lo que pasa es que pesa mucho. Y por eso me fastidia. Y ya está. Y los pendientes estos, que me los compré en el corte inglés, en la tienda esa que hay económica, que nunca me acuerdo. Lo dejaré por aquí. Y ya está. Al final, tengo poco labial. Voy a recoger al niño. Voy a poner bien los cojines. ¡Ay, ay, ay, ay! Que mi niño dice que soy muy perfeccionista. Y ya está. Me voy a recoger al peque. Nada, aquí estoy. Ya quito las gafas. Aquí estoy aparcadita, esperando para recoger a Bruno. Y incluso aquí, esperando, estoy trabajando. Bueno, trabajando, haciendo contenido para vosotras. He grabado un... He grabado un TikTok. He hablado un poquito con vosotras por Instagram. Que os animo por aquí a que me sigáis también por Instagram. ¿Vale? Que me haría mucha ilusión también veros por allí y demás. Y poco más, chicas. Hace tanto frío y tanto aire que hasta el coche estoy aquí sentada y se mueve del pedazo de aire que hace. Estoy contenta de haber venido así calentita, porque vaya, es que hace frío, es que hace mucho frío. Esto significa que vamos a tener una noche buena fresquita. Pero bueno, es lo que toca. Estamos en diciembre. Y ya está, chicas. Ya mismo tengo puestado alarma. Porque cuando estoy aquí, como me enrollo haciendo cosas que tampoco paro, pues me pongo dos alarmas. Para que no se me olvide, porque estoy aquí al lado del instituto, pero soy capaz de estar aquí enrollada y olvidarse. Se ve que tengo que recoger al niño. Me pongo dos alarmas. Os pasa lo mismo a vosotras, también os ponéis alarmas para las cosas. Yo sí, yo sí así. Y ya está súper calentita. Pero deseando llegar a la casa, comer, echarme en el sofá. Está relajadita, editarme un poquito. Y ya está. Bueno, dejo que estoy grabando con el móvil. Y luego es un rollo porque tengo que pasar las cosas un lío. Bueno. Por cierto. Tengo que hacerme la uñita para Nochebuena. Este año no... Que me he maquillado. Este año no me ha dado tiempo de pedir cita. Y ya las fechas que son van a ser complicadas. Y como yo tengo mi lamparita y demás, pues me la voy a hacer yo en casa. Voy a hacerme la manicura semipermanente, como me la hice en la otra vez. Pero esta vez en rojo y en dorado. Que tengo eso en malte y lo voy a aprovechar. Y ya está. Y eso es lo que voy a hacer. Me ahorro dinerito y me lo hago yo en casa, que tampoco no me queda mal. Para un ratito en familia. Además tengo también la medida... Ayer me la estuve limando y tengo la medida propia para que esté cómoda y un poquito larguita. Buenas tardes, familia bonita. Bueno, como había dicho aquí aparcada en el coche, este blog más creo yo que va a tener pedacitos de uno y de otro. Porque estos días estamos atareadas, como todas. Yo sé que como todas. Buscando pues regalitos de papá noel. Ultimando los detalles con la familia de la comida, de Nochebuena, etcétera, etcétera. Hoy ha sido un día bastante intenso. No lo he dicho, hoy es viernes, viernes 22 creo que es. Y ya a Bruno le dan las vacaciones, a Bruno y a todos los niños de Navidad. Y nada, hoy esta mañana este hemos estado, a Manoli y yo, en el corte inglés buscando ropita. Porque Bruno quería para papá noel ropa. Además lo quería y le hacía falta. Porque ya sabes, para diario tiene mucho chandilla, ropita así. Pero para estar en familia y para salir y demás, pues ya se le había quedado todo corto y chico. Y le he comprado un pantalón muy bonito, que es así fluido. Como le gusta, porque no le gustan los vaqueros. Pero por lo tanto tiene como un pelito que va a ser muy calentito. Luego le he comprado una camisa muy bonita y un jersey muy chulo. Y con los tenis nuevos que le he comprado, porque no quiere zapatos este año. Y yo digo, no, pues te pones los tenis nuevos, como estamos en familia. Y va a ir súper guapo. Y yo, para noche, para mi papá noel, me ha regalado a Manoli un bolso bonito. Unos pendientes y creo que caerá algo más. Tampoco no quería yo muchas cosas, porque tengo de todo. Pero bueno, algo cae seguro. Le gustan también los reyes magos, en fin. Y para Manolo quiero comprarle su perfume que le gusta siempre. Le gusta siempre el mismo. Y algún detallito más. Ya sabes, papá noel. No somos más de reyes magos. Pero al final con el niño, pues también al final acabas también regalando en papá noel. Y nada, esta tarde tengo que hacer mandado. Tengo que ir con Bruno al fotógrafo, que tiene que hacerse las fotos de carnet, para renovarse su carnet de identidad. Que ya tiene 14 años, ya no lo piden para distintos organismos. Y yo también quiero aprovechar, porque hoy en el corte inglés no he visto nada. No he visto nada que me gustase de vestido, ni de blusa, porque quisiera comprarme algo así especial para ese día. Y entonces, lo que he visto, sí he visto una blusa, ha sido era muy bonita, pero me caía fatal. He visto un vestido así de Animal Print precioso, pero me quedaba pequeño. Así que como hoy tengo que ir a Carrefour a hacerle las fotos a Bruno, pues miraré allí si hay alguna blusa bonita. Porque tampoco me voy a complicar mucho, porque es una comida con la familia. Allí en una casa he metido, y tampoco hacen falta ahí de gala. Tampoco no es noche vieja, es noche buena, viviendo arregladita y mona. Me basta. Si no, pues me pongo mi camisa blanca de Zara, que aquí lo enseñé una vez, que me la he puesto nada más que una vez. Mis pantalones de Zara, que tiene los botoncitos aquí delante. Y algún jersey, y mi abrigo negro, y mi botín en nuevo. Punto. Y como me ha comprado unos pendientes nuevos y el bolsito, pues mira, pues ya voy a Simona. Pero sí, me gustaría ir a más sitios a ver si veo alguna cosilla que me guste. Una blusa, así para que se haga más especial. Pero es que si no, tampoco paso pena. Me pongo lo que tengo y se acabó. Y qué más deciros. Ah, y tú también. Y luego también este año me toca a mí llevar tortilla casera y la hazaña. La hazaña de pollo y otra de atún. Así que luego allí cada una, porque cada año nos reunimos y mis cuñadas, pues cada una trae algo. Una trae lo embutido, otra trae el marisco, otra trae esto, otra trae lo otro. Y otra también tenemos allí parrilla, tenemos una parrilla, hacemos carne, costilla, en fin. Que luego somos muchos, pero más sobra, sobra también comida. Así que este año me ha tocado, ha sido de la última, digo, a mí que me toca, dice, por lo que tú quieras, digo, pues una tortilla grande, hermosa y toda la hazaña. Pues sí, pues sí. Y luego hay de ensaladillas rusa, en fin. Y ya está, chicas. Así que mañana iremos a comprar la comida que nos falta para Nochebuena. Y hoy yo esta tarde tengo que hacer eso. Ah, y mañana quiero ir a la peluquería, porque mira, ya tengo bastante raíz. Mira que la contengo fequillo. No me gustaría cortarme nada, me gustaría mantener largo. A lo mejor me corto un poquito las puntas, un dedito o así, para sanear un poco. Pero me gusta ahora como tengo largo de pelo, que hace mucho tiempo que no conseguía dejármelo largo. Así que creo que no, que no me voy a cortar el pelo. Y poco más, chicas. ¿Qué calor hace? He cerrado esto, para que no, para no escuchar ruido, me estoy asfixiando. Ay, uf. Pues nada, chicas, pues eso, pues ya queda, ya empezamos también ya las vacaciones de Navidad. Ay, es que os ha tocado algo, no ha tocado algo. Yo creo que no, que no me ha tocado nada, o la pedrea, o algo así, me ha dicho Manolo. 100 euros, una cosa así, creo que ha tocado, creo. Tampoco sé que si me ha tocado o no. Pero ustedes que os ha tocado algo. Llevabais décimo. Yo no, los que lo compran son Manolo. Y dice que sí que ha tocado algo, pero esos unos 100 euros así, poquita cosa, pero bueno, menos nada. Y poco más, chicas. Que mira qué día más bueno hace. Llevo la chaqueta y el jersey y estoy asfixiada de calor. Y estamos, como he dicho, a 22 de diciembre. Esto es una locura. En fin, pues nada, guapa. Pues ya me voy a ir tirando para recoger al niño. Y ya empezamos ya las vacaciones de Navidad. Bueno, aquí están los regalitos que he comprado hoy. Faltan muchos más. Pero bueno, os voy a enseñar esto. Ya así lo dejo incluido en este blog más. Este de aquí es mío. Y estos dos para Bruno. Bueno, falta comprar el de Manolo, como he dicho. Y luego ya a ver qué más, cuando lleguemos con la familia, qué más regalitos traen. Los voy a enseñar. Bueno, hoy estoy ahí editando. Y voy a aprovechar que está Bruno en la ducha para enseñaros sus regalitos. Antes de que los veáis. Bueno. Un regalito en este bolsito. Un regalito de Parfois en color así marroquito muy mono. Su correíta en tono dorado. Aquí hay un regalito. ¿Veis? Así es por dentro. Trae aquí una cremallerita. Para más seguridad. Y aquí trae otra. Para guardar las cosas más importantes. Y luego aquí puede guardar cuatro cositas que si te metes en la mano no hay problema y no te van a robar nada. Porque lo importante es estar metido en la cremallera. Tenía ganas de ir uno así chiquitito. Porque muchas veces cuando este es chiquito, chiquito, mide un poquillo más de una cuarta. Y esta es mi mano. ¿Veis? Porque la había igual. Por... Tengo cuatro euros más o cinco euros más, más grande. Pero yo grande ya tengo mucho. Yo quiero unos chiquititos que cuando yo salgo sea pequeñito para yo echar lo que son las llaves, la cartera, el móvil y uno de esos de pañuelos. Y no hay carga como un ángulo porque si no es que empiezo a echar cosas y este es más chiquito, más coqueto para salir. Y este... Ay, el precio no está, ¿vale? Porque me lo compra Manolo. Pero yo creo que está en torno a 24 euros. Porque yo lo vi antes... Te la duchas. Yo lo vi antes y dije yo quiero este de Parfois. Entonces pues... Me lo ha comprado. Luego, aquí me lo vamos a comprar. Unos guantes. No están aquí dentro. Unos guantes que quería, unos guantes nuevos. Mirad que bonito. Con el bordecito en un grisecito. Barato ha sido 10 euros creo. Esto por aquí. Y luego de ropa... Que lo ponga bien. Y de ropa. Lo hemos comprado. A él no le gustan los vaqueros. Así que le hemos comprado este pantalón. Que es así como elástico. Está todo forradito. Es súper calentito. Y luego es así... Como si fuese pantalón de chanda. Pero no es chanda. Es tela de vestir. Y luego acaba aquí en este doble. Y mirad que calentito. Es súper calentito para el invierno. Tiene por delante sus dos bolsillitos. Y por detrás tiene estos bolsillitos. Y este no ha salido... No lo pone, pero eran 20 euros. Claro es que te ponen... Te ponen... Estas pegatinas como es para regalo para que no veas lo que ha costado. Pero es de esfera. Gracias, señor niño. Y... 20 euros ha sido porque eso sí lo he visto yo. Esto es por aquí. Luego... Un jersey muy bonito. También este ha sido... De la marca Kits. Este ha sido... También es 20 euros aproximadamente. Mirad que bonito el color. Y tampoco no es muy gordo porque este se me agobia. Un jersey básico así. De canale. Y otras cositas. Una camisa. Mirad que bonita la camisa. Aquí. Es como un color... No es blanca-blanca. Así es como un blanco. Y luego tiene así rayitas de colores. Y también... Está costada también en torno a 20 euros. Una cosita así. La talla 13-14. Y de la marca Esfera. Que en Esfera la ropa de niños no es cara. Y aquí tiene su bolsillo delante. O sea que está muy completita. Muy mona. Ya a él le gusta este tipo de camisa. Y ya está. Y luego ya caerán más cosas. Cuando ya... Veamos a las familias y demás. Esto ha sido por parte de Papá Noel nuestro. Que ahora también cuando vayamos a Carrefour si se lo han... A lo mejor también compraré algún libro. Que también le gusta el libro y cosas de esas. Y ya está. Estos son sus regalitos. Y mis regalitos por ahora. Y ya queda comprarle a mano su perfume. Y poco más. Es un de Papá Noel. Tampoco es de volverse loca. Y ya está chicas. Ahora estoy aquí editando como estáis viendo. A ver si os puedo... Subir el vlog para hoy. Subir el vlog para hoy.